Acá en Periódico El Sol vamos a contarte tres datos curiosos que no sabías sobre los más de 43 autorretratos del pintor holandés Vincent Van Gogh en su corta carrera artística de 10 años. El artista le comentaba a su hermano Teo lo siguiente en sus cartas. Dicen, y estoy muy dispuesto a creerlo, que es difícil conocerse a uno mismo, pero tampoco es fácil pintarse a uno mismo. Primer dato, sabías que su hermano Teo era muy parecido a él y muchos de estos autorretratos son de hechos retratos de su hermano, quien era comerciante de arte y es quien luego de la muerte del autor queda con todas sus obras y logra generar gran valor a sus obras, empezando con el reconocimiento que hoy en día tendría el artista como el padre del post impresionismo. Durante mucho tiempo se pensó que esta pintura era un autorretrato de Vincent. Otra opinión, sin embargo, es que muestra a su hermano Teo. Los hermanos naturalmente se parecían mucho entre sí. Desafortunadamente, no había evidencia decisiva para determinar quién es el retrato, razón por la cual la pintura ahora tiene un doble título, autorretrato de Van Gogh o retrato de Teo. En esta obra, Van Gogh se retrató vestido con su bata de artista y su paleta, sus pinceles en la mano. La pincelada dinámica conduce a una expresiva inmediatez poco comunes a sus autorretratos. Según el propio Van Gogh, esta pintura fue una de las que capturó su verdadero carácter. Segundo dato curioso, Vincent no tenía mucho dinero, por eso pintaba algunos de sus autorretratos sobre cartulina, cartón o papel. Los autorretratos eran una de las maneras en las que el artista practicaba y perfeccionaba su obra. Les mostraremos algunos de ellos y estos son sus materiales. ¡Gracias! este es el último de los 20 autorretratos que el artista produjo en parís su paleta artista contiene los pares de colores complementarios rojo verde amarillo y púrpura azul y naranja precisamente los colores que van gott usó para esta pintura colocó estos pares uno al lado del otro para intensificarse mutuamente el azul de su bata por ejemplo y el rojo naranja o de su barba él le comentaba a su hermana will que la ciudad lo había agotado tanto física como mentalmente también le contaba cómo se había retratado destacando sus arrugas en la frente alrededor de la boca la rigidez de madera en su barba muy roja y bastante descuidada y triste aspectos que el artista estaba reflejando en este momento sigue nuestro canal y suscríbete enciende las notificaciones en la vista de vincent van Gogh encontrarás poco a poco más vídeos sobre este autor quien pintaba realismo impresionismo y es el padre del post impresionismo una artista cuyos obras superan alrededor de 900 cuadros entre ellos 43 son autorretratos 148 acuarelas y realizó más de 1600 dibujos